Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si prestamos atención al texto, veremos que se refiere a la actitud espiritual ante el culto. El autor hace referencia a los diferentes sacrificios en el templo, pero parece que estos rituales son sustituidos por obras de caridad y por una conducta conforme a la ley. Es que un culto separado de una conducta conforme al amor de Dios es un culto injusto. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia. Necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tiempo ordinario, después de haber celebrado la resurrección, la Pascua del Señor, la venida del Espíritu Santo, estos momentos extraordinarios de la presencia de Dios, que lo llevamos ahora a nuestra vida ordinaria. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, oré a Judés, viven. Oré, oré a Judés, viven. Oré, oré a Judés, viven. Jesucristo, ore, oriajubereko, Jesucristo, ore, oriajubereko, y ande ya, oria, oriajubereko, y ande ya. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina, y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal, y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescribe en los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad, y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante, y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio, y con generosidad conforme a tus recursos, porque el Señor sabe retribuir, y te dará siete veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto, porque el Señor es juez, y no hace distinción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor es el único juez. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Escucha, pueblo mío, yo te hablo, Israel. Voy a alegar contra ti, yo soy el Señor, tu Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. El Señor es el único juez. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. El Señor es el único juez. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia. Desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro, recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos ya en este tiempo ordinario. La palabra del Señor que nos invita siempre al seguimiento. Hemos dejado el tiempo que nosotros le llamamos extraordinario, es decir, el tiempo fuárrate de la liturgia que habíamos comenzado, sobre todo con la Semana Santa, con la resurrección, la Pascua del Señor, todo el tiempo de Pascua y de resurrección que hemos culminado ahora con la fuerza del Espíritu Santo. que nos da fuerza para el seguimiento. Y por eso, justamente hoy, al volver a retomar nuestra vida cotidiana, por eso es el tiempo ordinario, la palabra del Señor, que viene a nosotros. Pero con esa fuerza nueva y renovada, entonces ahora nosotros sabemos que en la vida cristiana, sí o sí, queridos hermanos, en este seguimiento del Señor, muchas veces tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar cosas. Vájense a dejar las cosas. No es simplemente arrinconar, sino que es una actitud en nuestra vida. No estar apegados. Y sobre todo en este sentido, saber, entender que las cosas, lo que nos rodean, la naturaleza, el regalo de Dios, y saber usar y utilizar bien, significa saber utilizarlo en la comunidad, saber utilizarlo al beneficio de la comunidad, al beneficio de las personas, de nosotros. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente si nosotros entendemos todo lo que fuimos reflexionando y nos fuimos fortaleciendo con la gracia del resucitado, y nos fuimos al servicio de la comunidad. Cada uno una cualidad específica, una cualidad importante que nosotros tenemos que desarrollar, que nosotros tenemos que dar y que tenemos que donar. Y por eso, aquí justamente Pedro, en este seguimiento de Jesucristo, comienza a preguntar, ¿estos somos nosotros? Al final de cuentas es la comunidad. Porque tenemos dentro de nuestro corazoncito, parece ese deseo de poseer, tenemos ese deseo, ¿verdad?, de agarrarnos a algo, a tecundania poiseña. Creemos entonces nosotros, parece, poseer siempre las cosas, dominar las cosas. Tú sabes, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿verdad? Pedro, ya está pidiendo al Señor algo que le tenga que compensar lo que Él ha dejado. Bueno, el Señor Jesús se me demió, y respuesta ayer, les aseguro el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por mí, y por la buena noticia, desde ahora, desde ahora, es decir, aquí en la tierra, en este mundo, recibirá el ciento por uno, en casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, en medio, pero en medio de persecuciones. Bueno, primero es esta promesa, y la generosidad, es así como suena, queridos hermanos. Cuanto más ñandeña, ñeme, cuánto más nosotros somos generosos, ciertamente que recibimos más, de la misma comunidad. Por eso te dice ciento por uno, si uno minta, me voy a recibir cien, da ahí cien por ciento, porque peada, la cien por ciento con D, me voy a recibir uno más, entonces, de dónde hago la cien por ciento, de uno, dos, de dos, cuatro, aquí te está diciendo ciento por uno, de uno vas a recibir cien, cien, porque esta es la verdadera generosidad, pero atención, en medio de las persecuciones, en el mundo futuro, más adelante, recibirán la vida eterna, es decir, la vida eterna, significa la felicidad, la realización, la planificación, es lo que nosotros queremos, y lo que nosotros deseamos, esto significa que el hombre, a lo esencial, le va a fundamento, de nuestra propia esencia, y de nuestra propia vida, ¿qué estamos buscando? ¿qué estamos deseando? ¿detrás de qué nosotros estamos, queridos hermanos? Y por eso entonces, hoy la palabra del Señor, con este evangelio magnífico, del evangelio de San Marco, nos está diciendo, tenemos que ser desprendidos, tenemos que dejar aquello que nos rodea, simplemente, porque queremos acumular, no más no, de eso hay que desprenderse, es una actitud entonces, y Dios ciertamente, que en la misma comunidad, nos vuelve a retribuir, es esa alegría, es esa fuerza, ¿verdad?, del Espíritu que nos hace sentir realizados, con la fuerza de Dios, que nos hace entender, cuál es nuestro verdadero camino, en nuestra realización como cristianos, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor, todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra iglesia, para que siga alumbrando a la humanidad con la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con transparencia en todas las gestiones políticas y sociales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que demostremos con las buenas obras, nuestro compromiso con el cambio social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti. Te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por el pecado del mundo en piedad de nosotros ten piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Oración final Saciados con el alimento de la salvación Te pedimos, Padre de misericordia Que por este sacramento que recibimos en la tierra Nos hagas participar de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y que la bendición de Dios omnipotente Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos Que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe siempre Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Días de la mañana Días de la mañana Música Adolescimiento Adolescimiento Música Días de la mañana Dobrátamos Música Cabeza Cabeza Días Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.